¿Te han enviado muchas veces el carajo en tu vida? Pues la verdad que no, muchas. Que yo recuerdo, en plan de broma, muchas veces entre amigos allí sentados en el banco de la plaza Ronda, en la granja. Pero mandarme, pues yo no recuerdo ahora mismo, ¿verdad? Porque además yo no solo utilizo formas agresivas ni que den pie a ese tipo de comentarios. No son mis formas, vamos. Entonces, como broma, mutuamente muchas veces. Pero, ¿en serio cómo dice este hombre? Que le salió de dentro. No, no. Que yo recuerdo, no. La verdad.